Esto que sucedió en Alta Montaña, otro trágico accidente, nuevamente a la altura de Penitentes. Por el hecho, se tuvo que suspender el tránsito en el cruce de Cristo Redentor y dejó dos personas sin vida. Una pareja de ciudadanos chilenos que habían venido a la provincia de Mendoza. El choque fue frontal y las muertes prácticamente en el lugar, salvo por uno de los dos fallecidos. Se trata de un hombre y de una mujer. Ella tenía 38 años y el 32 ocurrió luego de las 3 de la tarde de este lunes. Pasada a las 15, exactamente, como decíamos recién, en cercanías del centro de esquí Penitentes. Allí, bueno, justamente en el lugar, obviamente, llegó para trabajar el servicio de emergencia coordinado. Y lo que se ha informado es esto, ¿no? Estas dos personas fallecidas y estas personas que quedaron, que iban en la tráfico, cinco personas a bordo de la tráfico, que, bueno, obviamente también fueron atendidas y trasladadas. Claro, pero que por ahora no corren riesgo sus vidas. Sí, estos dos fallecidos. En un ratito vamos a contar cuáles son las víctimas que ya tienen la Ruta 7 este año. Y saben que también en qué tenemos que hacer, a ver, hincapié en la imprudencia, ¿no? Cómo se están manejando en alta montaña. Quienes hemos sido en algún momento en esta etapa donde, bueno, obviamente vienen muchos turistas desde el vecino país Chile. Hay mucho intercambio, claro. Exactamente, como de aquí hacia allá, hemos visto, pero reiteradas faltas a la hora de conducir, el hecho de pasar la doble línea amarilla, el hecho de ir a alta velocidad en zonas que son realmente complejas. Pegarse al de adelante. Pegarse al de adelante. Yo la verdad que me quedé sorprendida, la última vez que fui a Uspallata, la cantidad de patentes chilenas, y lo vamos a decir también llamando, ¿no? A la conciencia de nuestros turistas que vienen por acá, que quizás no conocen nuestra alta montaña, pero que es muy parecida a la de ellos, con el tema de las faltas, la imprudencia con la que se maneja. Entonces, en esto también, bueno, acá estamos hablando de dos personas fallecidas. Vamos a ver, obviamente van a seguir investigando cuáles fueron las circunstancias del vecino. Pero además, la consecuencia directa de lo que estás viendo en pantalla fue que se cancelara la posibilidad de viajar, porque se cerró completamente la ruta. ¿Cuál es el estado en este momento? Te lo contamos junto a Osvaldo Valle. Osvaldo, ¿cómo va? Buenas noches. Gisela y Julián te saludamos. Contanos el estado. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Julián, Gisela, bueno, como ustedes lo estaban adelantando. Después de las 15, cerca de las 15, con el Banco de Coordinación Argentina y Chilena, procedieron al cierre del Sistema Integrado Cristo Redentor, que en este momento continúa cerrado en la zona, los vehículos se están esperando, en la zona de Guardia Vieja Chile y en la zona de UPA Yaza. Se calcula que hay unas dos horas más de demora, porque está trabajando la gente de policía científica del Ministerio de Seguridad, Policía de Mendoza, así que, bueno, te pedí mucha paciencia y, como ustedes lo venían diciendo, a respetar las normas una vez que salga y se pueda habilitar momento tras momento, porque, bueno, hoy día muchas, muchas chicas chilenas ingresaron a nuestro país. ¿Se sabe cuánta gente está esperando para cruzar? Bueno, no, no, pero estamos hablando más de... Yo calculo que en la zona de Guardia Vieja debemos tener unos 4 o 5 kilómetros de vehículos que están esperando, entre, hablamos de transporte de carga, vehículos particulares también a ómnibus, y en la zona de UPA Yaza está más tranquilo, porque acuérdate que se ha ido frenando e informando a las personas que se puedan quedar acá en el Valle de UPA Yaza, así que no están a la espera. Lo que sí, en la zona del lado chileno, Guardia Vieja, hay muchos mendocinos y, como te digo, desde la mañana temprano, muchas chapas chilenas ingresando a nuestro país. Hay un dato importante, cerca de las 12, en la zona del lado chileno, el cobertor número 6, un camión se prendió fuego, tuvieron que asistir más de 5 dotaciones de bomberos de Chile, emergencia chilena también, pero bueno, no produjo la suspensión del tránsito, sin la verificación. En estos momentos, reiteramos, sigue cerrado el tránsito internacional entre ambos países. Osvaldo, el tema de las imprudencias, lo decíamos recién, ustedes también lo notan, ustedes, a ver, se está también hablando de esto de reforzar quizás los controles en la ruta, digo, esto de no tomar conciencia de lo, a ver, el respeto que uno tiene que tener, ¿no?, frente a los peligros que puede demandar conducir en alta montaña. Bueno, uno de los que destacamos siempre se hace docencia, de hecho, en todos los días, en la mañana con Canal 7, con ustedes al mediodía, hablamos siempre de no pisar doble línea amarilla, de no transponerse, porque primero que los transportes de carga vienen con mucha velocidad, lógicamente se sorprenden, y uno a veces no calcula la situación y puede ocasionar distintos hechos, como el de ahora, que indudablemente las pericias van a determinar qué es lo que sucedió con este sorprendente accidente, con dos fallecidos de la nacionalidad chilena, y que gracias a Dios las personas que venían en el tráfico y turistas brasileños han tenido heridas leves. Así que yo creo que la gente que sube tiene que tener mucho cuidado de no transponer doble línea amarilla, que son una de las principales características que la persona generalmente dice, del otro lado no viene nadie, me viene y me viene. Y es la principal imprudencia. Hasta que viene, muy veloz.